Ahí va otra, ¿eh? Se vaya a dormir, mira cómo. Sí, no se duerma para acá. Ahí va, échalo. Jale, jalo en la oreja, porque en unas cositas no entiendes. Está medio... Mi hijita de con él. Ya, bien hecho, va. Una gájale, una a él, para que ya se lo lleve. Yo tengo que explicar. Ricardo, ¿un resultado polémico o tú cómo lo sientes? Entonces, bueno, la gente se quedó inconforme en algunas cosas, pero sabemos que nos llevamos la mayoría de los rounds, y eso fue lo que nos dio el triunfo. Oye, al último estabas flaqueando, te estuvo al borde del knockout. Se puede decir que te perdonó, no te siguió. ¿Cómo te sentiste muy lastimado ahí? No, la verdad, en algunas veces me había mal parado. Sí me conectó buenos golpes, pero gracias a Dios a la preparación que hicimos, que traemos, supimos recuperarnos bien y sacar la pelea adelante. Oye, ¿la revancha, habría revancha, se le conseguirías, o te irías a otras cosas diferentes ya más arriba? Bueno, vamos a platicar con los promotores, a ver qué es lo que sigue, y pues yo estoy, yo peleo con quien sea, yo me preparo para pelear con quien mi promotor me diga, y pues vamos a ver qué nos dice. Bueno, Ricardo, muy amable, muchas gracias. Gracias. Gracias.